Muy buenas, estimados asociados y asociadas de la cooperativa. Mi nombre es Felipe Fallas, estoy a cargo de la gerencia de proyectos y asistencia técnica de la cooperativa. El día de hoy queremos informarles acerca de un proyecto que se está desarrollando la cooperativa, que tiene como nombre Renovación Cafetalera. Este proyecto se está desarrollando en conjunto con almacigaleros de la zona, los cuales tienen bastante experiencia en el desarrollo de almacigo de muy buena calidad. Y la idea es entregar este material durante el 2025, el siguiente año. En este momento el proyecto se encuentra en su primera fase, que es la elaboración del almacigo de café. Algunos de los requisitos para ser parte de este proyecto son ser asociado activo de la cooperativa y querer realizar una renovación planificada por bloque. ¿Por qué queremos realizar o promover siembras nuevas planificadas? Uno, conservación de suelos. Básicamente nuestras fincas están ubicadas en una topografía bastante complicada. Por ende, la siembra nueva planificada nos permite establecer estas obras de conservación, tales como terrazas, contornos, gavetas, etc. Dos, para establecer un sistema de siembra que nos permita definir cómo queremos manejar el tejido en el futuro y la densidad de siembra nos va a permitir básicamente cuál va a ser el manejo del tejido. Esto solo se consigue a través de las siembras nuevas planificadas. Tres, queremos promover también material genético de muy alta calidad. Las variedades que tenemos a disposición son San Isidro 48, Victoria 14 y Paraíso. Cuatro, es muy importante que pensemos también en la diversificación de nuestras fincas, como por ejemplo el uso de otros cultivos como el plátano o el aguacate, por ejemplo. Y número cinco, la alta mortalidad que se ve o que hemos logrado observar en campo a través de las siembras. Cuando nosotros promovemos o realizamos una siembra nueva planificada, podemos bajar el porcentaje de mortalidad a un 5%. Como les mencioné, el proyecto se encuentra en su primera etapa y les estaremos dando cada detalle conforme avance el mismo. Si quieren anotarse para ser beneficiario de este proyecto, pueden hacerlo a través del formulario que vamos a juntar. Cualquier consulta o detalle, estamos para servirles y pueden comunicarse con los compañeros del Centro de Apoyo al Productor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!